Hoy tengo un par de invitados extraordinarios, vamos a recibirlos con un aplauso bien pero bien fuerte. Le damos la cordial bienvenida a uno de los más grandes y calentosos acordejeros de nuestro folclor. Con ustedes Beto Villa, bienvenido. Beto, un gran placer tenerlo aquí en nuestro programa. Buenas noches Ali, buena para todos estos televidentes, un abrazo fuerte, firme mi hermano. Y tenemos a su dinastía, a su hijo Alberto Villa Jr. Bienvenido Beto. Muy contento Ali de estar con todos los televidentes, poder saludarlos y poder transmitirles todo el cariño que tenemos para Barranquilla y para todos los que vengan al programa. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en la vida de Beto Villa y de su hijo que ha incursionado también en los medios, ha ido muy bien en la televisión. Y bueno, muchas personas de pronto lo han visto participando en varias series de la televisión nacional y no saben que es hijo de Beto Villa. Hoy vamos a ligar esas dos historias de su hijo y la suya, Beto. Hablemos de cómo arrancó Beto Villa en esto de la música vallenata. Mira, esa es una historia bonita, bien bonita porque recuerdo yo que la primera vez que soné un instrumento musical ni siquiera sabía que lo sabía tocar. Me entregaron una dulzaina y yo dije, bueno, me dijo un pariente, me dijo, el primo Albertico, a mí me decían, porque tenía 11 años, es el que suena eso. Y a mí me dio miedo. Como yo no tenía seguridad de que sabía tocar, me dio miedo y salí corriendo. Pero después la vi mal puesta cuando todos se fueron y la cogí y me escondí por allá detrás de un jardín y la soné. Cuando yo soné la violina, yo me di cuenta que yo tuve que cambiar la posición. Tenía los altos, las notas altas las tenía a la izquierda y yo la cambié, le di la vuelta y la puse a la derecha. Que es la forma correcta para uno sonar un instrumento, igual ocurre con el acordeón. Y ahí comencé a tocar y ahí vino ya la parte musical, entonces comencé a hacer acordeones de papel y todas esas cosas. Y yo seguía mucho a Alejandro Durán y me encantaba a Alejandro Durán. Uy, ese hombre lo veía yo, lo sentía, ni siquiera lo veía. Lo sentía sonando un acordeón, es lo máximo. ¿A qué edad llegó a las manos de Beto Villa su primer acordeón? Fíjate que el acordeón llegó a mis manos ya siendo un hombre prácticamente, tenía 17 años cuando agarré un acordeón por primer mes. Pero ya tenía la inclinación hacia la dulzaína, conocía la música, sabía cómo se manejaba la música. O sea, me gustaban las canciones y me aprendía su introducción, su puente, todas esas cosas. Beto, ¿y con quién cantó por primera vez? ¿Cuál fue su primer compañero? Bueno, yo recuerdo que cuando yo quería grabar, te estoy hablando después del año 74, 76, yo me gané un festival en el año 74. El festival Vallenato Aficionado. Y después de haberme ganado el festival, aquí había muchos estudiantes que cantaban. En mi combo, por ejemplo, en mi combo, o sea, donde estaban los, el grupo de amigos que tenían, estaba Otto Serge. Ese fue el hombre que nos agarramos a hacer un grupo. Él estaba estudiando medicina, yo estaba estudiando administración de empresas y acordamos hacer el grupo. Inclusive recogimos canciones. Yo no sé si tú recuerdas aquella canción que grabó Jorge Oñate, Componete Viejo, de Beto Murga. Ay, componete viejo. Esa canción me la dio Beto Murga. Ahí hicimos, teníamos una buena amistad para que la grabara con Otico. También una que tenía Beto Daza, que la grabaron los hermanos Zuleta. Mal entendido. O sea, ya teníamos el repertorio listo. Y de pronto me dice Otico, ¿sabes qué? Yo creo que si yo me meto en la música no voy a terminar mi carrera. Yo primero voy a terminar mi carrera. Y salió. O sea, no pudimos hacer nada. Posterior a eso vino Ponchito Cotes. Ponchito Cotes, que en el momento estaba en su juventud. Era un gran compositor en ese momento también. Era seguidor de Israel Romero, Villanuevero. Y nos hicimos buenos amigos. Y también planteamos hacer el grupo. No fue posible. Después de eso vino Carlos Lleras Araujo. Un hombre de San Diego que cantaba, pero con una voz firme también. Y de pronto apareció Beto Zabaleta. Apareció Beto Zabaleta creo que en el año 76. Con una canción que lo hizo reconocer inmediatamente, que se llama Aunque sufriendo te olvido. Yo cuando escuché esa canción, yo veía o escuchaba al tipo. Había un almacén aquí en la 72 y yo iba a ver qué había de nuevo. Y de pronto me dice, el vendedor me dice, escucha esto nuevo que llegó. Y cuando me puso, eso fue una impresión cuando yo escuché ese canto. Me encantó esa voz, una voz firme, varonil, bonita, melodiosa. Yo dije, carajo, si yo pudiera conocer a este tipo. Y más adelante lo conocí. Pero el primer cantante que tuve yo en una grabación fonográfica fue Beto Zabaleta. ¿Cómo se conoció con Beto? Oye, eso es bien. Estábamos en la universidad. Te voy a contar esto para que tú que has sido amigo de nuestro y conoces la historia de nosotros. Resulta que yo estaba en la universidad y me dice una hembra, me dice una pelada, me dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y cuando la mujer me dice este fin de semana, yo andaba con un amigo que era un loqueto. Y me tocó el hombro y me dice, mierda, ese huevo quiere sal. Y yo me quedé así. Y entonces ella se la pilló y dijo, no, lo que pasa es que, es que, es que, para que me ayudes a atender a mi novio. Y yo dije, ah, mi novio, imagínate. Y también hice mala cara y dice ella, no, lo que pasa es que mi novio es cantante. Entonces dije yo, ¿qué loro será el que me irán a poner ahí? Y me dice, mi novio es Beto Zabaleta. Cuando esa mujer me dice, mi novio es Beto Zabaleta, que yo quería conocer a ese man, dije, claro, vamos a atender a ese tipo. Y ahí lo conocí porque llegó, eso creo que fue como un miércoles. Y el viernes llegó, hicimos una parranda, yo organicé la parranda, ella lo llevó y pensaba pasarse aquí el fin de semana con su novia, pero el hombre se le perdió. Lo agarré por mi cuenta el sábado y nos perdimos y apareció el domingo. No, y hicimos llave inmediatamente, nos conocimos. En ese momento ya él había grabado con Emilio Oviedo, ¿no? Sí, claro, tenía en el mercado la canción esa, aunque sufriendo te olvido. ¿Pero tocaba con Emilio o solo fue la grabación? No, no, tocaba con Emilio Oviedo porque después de eso grabó con Emilio Oviedo, creo que hizo como tres producciones con él. Bueno, ¿y cómo se da ya esa unión después de esa química que tuvieron los dos ese fin de semana? Sí, no, seguimos siendo buenos amigos, pasaron mucho tiempo, ¿no? Porque él tenía un compromiso con Emilio Oviedo y con la disquera con quien estaba grabando. Y nosotros hicimos una buena relación, una buena amistad, diferente a la parte musical, porque en la parte musical fue una vaina que engranamos enseguida. Mira, en la parranda empezamos a tocar y eso, o sea, parecía que nosotros hubiésemos estado tocando durante mucho tiempo atrás y era la primera vez. Inclusive algunos amigos que llegaron ahí decían, No, es que este grupo ya está hecho. Imagínense, se llama Los Betos. Nosotros no le pusimos nombre, se lo pusieron los amigos de la parranda. Y seguimos siendo buenos amigos. Yo lo visitaba algunas presentaciones que él tenía, donde él iba a tocar aquí cerca de Barranquilla, allá yo lo visitaba. ¡Gracias!